Gente, vamos a analizar la convocatoria de Ronald Koeman para el partido de mañana contra el Alavés Y todo lo que ha dicho el holandés en rueda de prensa ha incluido el aviso a Ansu Fati No vas a creer lo que dijo el holandés ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos a ver varias noticias en este día previo al partido de liga contra el Alavés Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Vamos a analizar chicos esta primera noticia Y es que la gestora del FC Barcelona ha admitido la pésima situación económica que ha dejado Bartomeu Carles Tusquets, presidente de la gestora que se ha hecho cargo del Barcelona tras la dimisión de José María Bartomeu Ha realizado unas declaraciones en la rueda de prensa de su presentación Dejando clara la delicada situación económica que está atravesando el conjunto azulgrana Especialmente en términos económicos Algo que se venía rumoreando en los últimos tiempos y que ahora ha salido a la luz como una realidad más que preocupante Tanto para la gestora como para los aficionados Comentó Tusquets, la pandemia está afectando especialmente al Barcelona El club depende del turismo y ahora no hay La situación no es confortable Tenemos que recoger las ideas de la anterior junta para remediar los males que nos afectan Remachot Tusquets que también explicó los tiempos del proceso que está llevando para convocar nuevas elecciones Y de esta forma encontrar al nuevo presidente del conjunto azulgrana Después de varios años de gestión Cuanto menos cuestionable por parte de Bartomeu Comentó Convocaremos elecciones tan pronto como nos sea posible Pero haciendo hincapié en lo de posible Porque no vamos a aceptar ninguna clase de presión para acelerar los plazos de dichas elecciones Queremos que la nueva junta tenga la máxima representación Y eso pasa por unas elecciones con la mayor participación y transparencia posible La semana que viene convocaremos una nueva rueda de prensa Y la haremos para explicar con más detalle las medidas que tomaremos con respecto a esas elecciones presidenciales Sentenció Tusquets que por tanto admite la situación pésima económicamente Y es que Bartomeu independientemente de la pandemia Ha dejado al Barcelona como un solar Vamos ahora a ver chicos La convocatoria del partido de mañana Recordemos partido de liga contra el Alavés Mañana 21 horas Hora Peninsular Española Esta es la convocatoria de Ronald Koeman Con Dest con el número 2 Piqué con el 3 Sergio Busquets con el 5 Aleñá con el 6 7 para Griezmann 8 Pjanic 9 Bradwhite 10 Messi 11 Dembélé 13 Neto 15 Lenglet 16 Pedri 17 Trincao 18 Jordi Alba Sergi Roberto con el 20 21 De Jong 22 Sanzu Fati 24 Junior Firpo 26 Iñaki Peña 29 Conrad de la Fuente Y 36 Arnau Tenas Por tanto aunque ayer empezó a entrenar con el equipo Ter Stegen no ha entrado en la lista de convocados Vamos a ver ahora chicos Una de las bajas en esta convocatoria Un Ricky Puig Que parece estar prácticamente sentenciado por Ronald Koeman Y es que la lista de convocados del holandés para el partido Relativo a la octava jornada de la Liga Santander Ante el Deportivo Alaves Mendy Cerroza Ha sorprendido por la ausencia de un jugador A pesar de que no contaba con él Ricky Puig ha estado presente en todas las convocatorias Hasta el día de hoy El holandés ha decidido que no se siente en el banquillo el próximo sábado No es noticia que el técnico Blaurana cree que el mediocampista del Barcelona Todavía no está listo para entrar en la rotación en una plantilla tan competitiva A principio de temporada ya advirtió tanto a él como a Carles Saleña y Pedri Que la mejor opción para ellos era buscar un equipo al que irse cedido Finalmente solo Pedri le ha convencido para que cambie de opinión A pesar del conocimiento del entrenador neerlandés Ricky Puig decidió quedarse en Barcelona Y seguir luchando por su sueño de triunfar en el equipo de sus amores Es una lástima ver como no se cuenta con este jugador Una de las jóvenes promesas más ilusionantes de los últimos años en la Masía Es un jugador con ADN Barça que no debería desaprovecharse de esta manera No obstante, ni él ni Aleñá entran en los planes de Koeman Pjanic y Sergio Busquets son los únicos jugadores que rotan para ocupar Una plaza en el mediocampo del equipo barcelonista Acompañando a Frenkie de Jong que siempre que no tenga que jugar de defensa central Es titular indiscutible en el once del equipo Blaurana a día de hoy El gran problema del canterano de Matadepera es el esquema táctico de Ronald Koeman Es un interior puro como lo era Xavi Hernández o Andrés Iniesta Con la diferencia que estos tenían una segunda posición Medio centro el primero y falso extremo el segundo Actualmente Riqui Puig no puede jugar como pivote defensivo Por su falta de contundencia física Y el esquema del holandés no entiende de interiores Por tanto chicos es una auténtica lástima Que no se cuente con este crack de la Masía Vamos a ver ahora chicos las explicaciones de Ronald Koeman Y es que ha hablado de varios temas antes del partido de mañana Incluso ha avisado al mismísimo Ansu Fati Por ejemplo habló del partido de mañana y del rival el alavés Comentó como cualquier contrario analizamos bien nuestro partido Pueden tener diferentes opciones de su sistema Lo más importante es analizar y dar los informes a nuestros jugadores Pero lo más importante es hablar de nosotros mismos Y jugar un partido con un ritmo alto como el del otro día Sobre los cambios que puede haber en el once titular Comentó es posible que también creo que hay que mirar el aspecto físico Se nota que el equipo cada vez va a más El otro día fue un partido completo Bueno no tanto porque fallamos bastante delante de portería Pero es un equipo que sabe más buscar espacios Y se pueden cambiar jugadores porque tenemos más de once Sobre Ter Stegen comentó está entrenando con el grupo desde ayer Está bien pero le falta un poco para jugar Ojalá esté en condiciones de jugar Pero no es bueno poner fechas Necesita un par de entrenamientos más Para estar bien físicamente sin problemas de poder jugar Sobre Samuel Umtiti comentó En principio de momento no está en condiciones de participar Hoy ha hecho una parte del entreno Y necesita entrenamientos enteros y varios días Estoy contento porque está más o menos con el grupo Pero necesita más entrenos Sobre Pedri comentó Pedri es un chico muy normal y muy humilde Creo que todo lo que ha salido en prensa después de su partido es normal Porque teniendo 17 años jugando primero el clásico y luego contra la Juventus De hacerlo también es normal que la prensa hable de él Es un chico muy humilde que tiene los pies en el suelo Y si no somos nosotros los que tenemos que ponérselos Disfruta de sus partidos y tiene la ayuda de sus compañeros Para brillar si juega Sobre el futuro presidente comentó No lo sé, no está en mis manos Soy entrenador de este club y trabajo al máximo para sacar al equipo adelante Conseguir buenos resultados y ganar títulos Es lo que tiene que hacer el entrenador y los jugadores Y el resto esperar a los cambios No estoy nervioso y estoy metido en mi trabajo Es así A partir de hoy hasta las elecciones hay candidatos que hablan Que dicen cosas de sus proyectos Y ya veremos quién será el presidente en el futuro Sobre Dembélé comentó Lo que ha influido en su rendimiento Han sido las lesiones Hoy en día está físicamente mucho mejor Y ha participado en los partidos Es creativo Tiene mucha velocidad Es creativo Y el equipo necesita gente que se vaya en el uno contra uno Porque creas espacios Y no perder balones en zonas de campo Que no son importantes Puede mejorar Pero sobre todo Buscar el uno contra uno Entrar por la banda Y algunos aspectos tácticos Para él es importante Que esté físicamente bien Y para acabar comentó sobre Ansu Fati Le aconsejaría seguir trabajando Y seguir mejorando Ayer estuvimos un rato hablando El tema de la concentración En ese sentido tiene que mejorar Porque a veces sus pérdidas de balón Son por concentración Y no por calidad En ese sentido Tiene que mejorar Y tiene nuestra ayuda Todos los días Es un gran talento Y tenemos que ayudarle A mejorar cosas en su proyección Hay que estar preparados Cada día para mejorar Y para acabar Habló sobre Ricky Puch Y su ausencia en la convocatoria Comentó Es una decisión técnica En varios partidos A principio de temporada Hemos llevado 23 jugadores Y para mí es demasiado Lo mejor es viajar Con 20 o 21 máximo Prefiero que haya jugadores Que entrenen En un entrenamiento intensivo Por si les necesito Que estén en plena forma Para jugar Por tanto chicos Estas son las declaraciones De un Ronald Koeman Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto ¿Estáis de acuerdo Con ese aviso Que ha dado Ansu Fati De falta de concentración En su juego No es la primera vez Que habla sobre este aspecto Del hispano guineano Ronald Koeman Por favor Dejadnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima